Vamos a poner un vídeo para hacer un resumen de lo que está pasando y vamos a conectar después con don José Antonio Vera. El gobierno israelí ha confirmado que las milicias palestinas han secuestrado al menos a un centenar de personas desde el comienzo de la ofensiva este sábado, que no contaba con precedentes desde la segunda intifada. Del mismo modo, estas fuentes han informado de que el ataque de Hamas ha causado ya más de 600 muertes en el territorio israelí. Por otro lado, portavoces de milicias palestinas han asegurado esta mañana que la cifra real de secuestrados es mucho más alta de la que Israel pensaba anunciar. En estos momentos, un total de 370 personas han muerto en la franja de Gaza. Tenemos al otro lado de Sky a don José Antonio Vera. Buenas noches, don José Antonio. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, don Jesús. Estupendamente. Bueno, claro que cabe con todos estos líos, que siempre en su programa hay líos. Siempre hay líos, siempre. Si no lo hubiera, ¿qué sería de nosotros? El mundo, el mundo que es así. Exactamente. Don José Antonio, vemos un ataque de Hamas contra Israel, un ataque sorpresa, donde los servicios secretos de Israel se han visto totalmente sorprendidos. ¿Cómo es posible esto? Sí, eso es una cosa bien extraña, ¿no? Porque, claro, tenga en cuenta que uno de los ejércitos más potentes del mundo, la inteligencia artificial, o sea, todo lo que tenían ahí alrededor de Gaza, pues, en fin, tener un potencial de drones, de tecnología de ultimísima generación, etcétera, etcétera, que tendrían, en teoría, pues, que haber captado cualquier movimiento importante de Hamas, y más un movimiento como este, que es una brutalidad lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, salvo que yo, para ese fallo tan brutal que nos pone de manifiesto, que el ejército israelí, o la tecnología tan relevante, pues, al final, es miserable, ¿no? Y eso, o puede ser un caso, ¿no? Que la tecnología que presta a Hamas, al final, jamás, no es un ejército regular, ¿no? Es una minería terrorista, o sea, es lo que es, pero con tecnología que le están administrando, pues, países como Irán, y ya sabemos que, bueno, Irán, pues, efectivamente, hemos visto en la carta de Ucrania que ellos tienen la tecnología... Estamos teniendo problemas con la voz, a ver si se puede acercar un poquito más al micrófono, si es posible. Vamos a ver ahora, don Jesús. Ahí, ahí lo escucha muy bien. Sí, no, entonces, claro, salvo que, por ejemplo, hayan tenido una tecnología prestada por Irán, que, de contramedidas electrónicas, que haya distorsionado todo lo que es el potencial de inteligencia artificial, Israel, ahí, bueno, también cabe la posibilidad de que no hayan prestado nunca ni telefonía móvil, ni redes sociales, ni nada, sino que hayan ido a un trabajo más arcaico, ¿no?, desde todo punto de vista. Porque si no, no tiene explicación, es decir, es casi imposible que una milicia, como jamás, una milicia terrorista, al final ya ha podido hacer una operación de tanta envergadura, que no es una cosa menor, que haya sido como en otras acciones que han parado y se acabó, ¿no?, sino que han entrado, han entrado mucho, se han infiltrado, en fin, que ya todo lo conocemos, ¿no? Entonces, es muy extraño, es muy extraño. Bueno, todo lo que pasa es que, evidentemente, es una auténtica barbaridad cometida por animales, ¿no?, que se puede hacer una cosa así cuando se tienen las necronas absolutamente absorbidas por determinadas ideas, pero, bueno, no deja de ser, efectivamente, esto es una guerra terrible en donde los de jamás no tienen otra forma que actuar más que la terrorista, ¿no?, que es secuestrando gente, etcétera, etcétera, porque si no, efectivamente, se están arrollados como, de hecho, van a ser ahora, ¿no?, porque van a ser arrollados por Israel. De todas formas, a mí lo que más me preocupa, porque esta es una operación de gran alcance, ¿no?, es una cosa menor. Lo que más me preocupa es que pueda tener un desencadenante más allá de lo que, digamos, una operación como ha habido en otras ocasiones, ¿no?, es decir, que esto pudiera llegar a incluir que otros ejércitos del entorno, particularmente el iraní, finalmente pudieran involucrarse en una guerra contra Israel, que esto sí que sería algo peligroso desde el punto de vista militar, pero también desde el punto de vista económico y desde todo punto de vista.